Porfa apaga la luz, le dice, hoy no quiero verme, todos tienen días grises y sé, suelo perderme y vas a hacer algo al respecto, como pa' creerte, sí, desaparecerte, una vez por todas entre la nieve silente ya está bien, pero no llegues tarde a comer, vuelve siempre Sí, sí entiendo, pero esta sesión será en el desierto en una fracción de momento verás un hombre hablando en forma de canción, es cierto porque advierto en tu expresión un gesto de reprobación, si no miento, no es cuento, pero es ficción si no encuentro una ilusión, la invento y mejor es ir más lento, corazón y ojos abiertos ahora entro con la pasión de los viejos tiempos y la convicción de estos vengo, alejo confusión, festejo una oración, la tengo, no doy a mi motivación llámalo parte del cuerpo, inspiración, por cierto, palabra de aliento ante la incomprensión del resto, aunque aguardan atento, mi abdicación, escribo sin drogarme y decido no darte la satisfacción de avergonzarme por estar vivo, ven a buscar mi imaginación y sin pensar me voy por ti a viajar en un camión con trailer, o a volar, va suspendido en el aire, mirar las torres del paine, hay que esperar que la tormenta maine sin desesperarse, sumarse ante el viento la hierba de inclinarse, pa' devolver el río a su cauce, me pausé, la verdad mostró sus fauces, callé, fui junto a un sauce, vencé y aunque casi me desahucié, volví a armarme a pelearme con los que intentaron cambiarme, ¿me entiendes? mañana no nos vemos, a donde vayan, no olvides que somos lo que defendemos ni más ni menos, ni más ni menos, corre, 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 corre fueron un par de sueños y todavía son ellos los que me hacen seguir resulta que lo más grande los pierde entre los pequeños, que no te ocurra a mí 32 días, fueron un par de sueños y todavía son ellos los que me hacen seguir pregunta si corre sangre, vida enseña consuelo, no conozco a un tormenta sin fin vívelo, amanezco así lleno y creo que por ti, bueno, si dicen ritmo, sabid lo que sigue no, como el oxígeno, ligeros, versos pa'l cielo, chileno, así que dímelos quién quiero ir, peros, valen casi cero, a la hora de morir menos, efímero qué dinero, es seguir tu carril, siendo el mismo que al partir, aunque hablen por mil truenos queriste batir, quiéno, pero suele aburrirme, yo te diría primero toma tu odio y dirígelo a un fin pleno, exígelo, original, no contaminemos al que critique, destríbelo y de ahí, vemos, van tan rápido pasando por la vida juzgan tanto, ni siquiera saben qué es lo que están buscando corre, 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 corre fueron un par de sueños y todavía son ellos los que me hacen seguir resulta que lo más grande los pierde entre los pequeños que no te ocurra a ti fueron un par de sueños y todavía son ellos los que me hacen seguir pregunta si corre sangre, vida enseña consuelo no conozco aún tormentas sin fin todo es hermoso y constante, toda es música y razón y todo como el diamante antes que luce el garfón yeah ahhh 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 Gracias por ver el video.